Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer un nuevo trolleo a mi padre. Y quiero deciros que voy a dejar de ser youtuber para ser socorrista. ¿No me creéis? Si en este vídeo llegamos a 10.000 likes en 24 horas, la intro del siguiente vídeo va a ser tirándome a la piscina con esto. Mientras eso chicos, no olvidéis de seguirme en Instagram porque publico un montonazo de fotos y un montonazo de historias que seguro que os van a interesar. Me llamo a Robert Tamius o tendréis el link en la primera línea de la descripción. Voy a estar saludando a todo el mundo que me siga en la intro del siguiente vídeo también. Justamente en la piscina, cuando me tire con la cosita esa. Creo que me estoy yendo un poquito por las ramas. Hoy vamos a tunear el coche de nuestro padre con cosas de Fortnite. Es algo muy épico. Utilizar el código XARTAMERSX y vuestros padres os van a regalar un pedazo de coche. Y ahora sí, pasamos con el vídeo. ¡Hey chavales! ¿Cómo estamos? Aquí estoy, ¿vale? Tengo los dos focos encendidos, por eso si me da tanto la luz en la cara, lo siento. Por cierto, me encantaría poner esto atrás del coche, ¿vale? Que se ve ahí Artagame. Imaginaros que vais por la calle y te encuentras un coche con el nombre Artagame. Yo creo que la policía se quedaría súper loca. Mi ordenador no sé por qué no se enciende. Hackeando sistema. Vale, amigos, ya sé por qué. Porque hay que encender los monitores, amigos. Ahora sí, chavales. ¡Ojo! Se ha encendido, amigos, se ha encendido. Soy el puto amo. Por cierto, no sé si habéis visto mis dos nuevos muñecos, que es uno de tomate y la otra es una maldita llama. ¡Madre mía, qué chula que está! La ponemos ahí y el tomate también lo voy a poner ahí. Ahí está, nuestros dos acompañantes en este vídeo. Y esto... Esto no lo hagáis, por favor, en vuestra casa. Ahora buscaré en Google un modelo de Victoria Magistral y vamos a imprimirlo en color. Vamos a imprimir una pedazo de hoja increíble. Chicos, estamos en un nuevo día, por eso me he cambiado de ropa, porque ayer no me dio nada de tiempo a hacer absolutamente ninguna cosa. Y si preguntáis por mi voz, sí, estoy un poco constipado. Pronto volverá la mejor voz de YouTube. Ahí me he colado un poco, la verdad. Pero ahora sí que sí, vamos a imprimir todas las cosas que tenemos preparadas. ¡Let's go! Chicos, acabo de imprimir la primera pieza. Ahora mismo está sin color, pero pronto veréis todas las cosas con color. El cartel va a ser súper grande. Aunque no lo parezca, hay muchísimas partes de estas y es que va a ser enorme. Yo creo que mi padre se va a cabrear un montonazo. Ya están todos nuestros papeles. No sé si entendéis el concepto de la creación que voy a hacer, pero está muy bien. En la cámara puede parecer pequeño, pero es que en la vida real es enorme. Mirad, mi cabeza comparado con esto. Y no solo haré lo de Victoria Magistral. También haré muchísimos más dibujos como Victoria Magistral, pero van a ser un poco diferentes. Ahora, chicos, tendremos que recortar un poquito de los bordes porque si no queda demasiado feo. Mirad qué chulo esto. Ahí está, la última pieza del puzzle. Fijaros, es que todas son de un tamaño bastante grande. Eso sí, después de que hagáis esto hay que recoger todo. Vale, pues chicos, más o menos quedaría así. La verdad es que pensaba que esto iba a ser muchísimo más pequeño, pero ahora estoy flipando con lo que he hecho. Ahora solo faltaría pegar estos papeles aquí y después pintarlos. Lol, se me ha roto el maldito pegamento, tío. Casi lo tenemos. Ahí está. Mirad mis brazos después de esto. Están súper negras. Ha llegado el momento. Pero chicos, no me digáis que este cartel no es enorme y se parece muchísimo. Ahora me faltaría solamente pintarlo, que tengo unas pinturas especiales súper chulas. Y yo creo que chicos, que esto se merece una suscripción con la campanita. ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¡Dios! ¡Victoria magistral en la vida real! Cuando hago esto parece todo muy bonito, pero mirad esto. Esto después, ¿quién lo va a recoger? Porque yo no. En realidad yo sí. Fijaros lo grande y lo masivo que es. O sea, comprar mis dos monitores con esto. Es que ni cabe en la cámara, ya. Esto lo quiero poner en la parte de la puerta. Así cuando mi padre vaya a entrar al coche y se quede en plan... Niño, eres un poco tonto. ¡Me cago en la... Además, ahora también haré e imprimiré unas cuantas cositas también súper chulas. Hombre, no solo voy a poner esto en el coche, ¿no? Sería un poquito... Caquita. Tres, dos, uno... Soy retrasado. Chicos, os voy a enseñar la mayor locura de mi vida. Vale, chicos, no sé qué hacer literalmente. Tengo todas estas cosas que son una maldita pasada. Lo que más me mola de esto es obviamente la victoria magistral. Pero también está muy chulo. La skin Iconic, la dama roja, el John Wick y además el... Como se podría decir, un logo de Fortnite. Porque como mi padre no se da cuenta que estoy haciendo algo a su coche, puede quedar un vídeo súper chulo. ¿Por qué no pongo estos Funko Pops en el capó o en cualquier parte del coche? Yo creo que hoy la liamos muy parda. Vale, chicos, acabamos de salir de la casa y aquí está el coche. Vale, mirad. Vale, estoy trayendo lo de la victoria magistral, las cosas, todo esto. Y también tengo el trípode, ¿vale? Por ahí. Vale, lo cojo y ya tendríamos todo eso hechísimo. Vale, chicos, lo de la victoria magistral tengo pensado ponerlo aquí para que cuando salga de ahí lo vea todo perfecto. Vale, gente, tengo todas las cosas aquí preparadas ya y vamos a intentar pegarlo sí o sí. No sé cómo lo voy a hacer, pero esto sí lo vais a ver en cámara rápida. Dios, qué guapo que está quedando esto. Un coche tuneado con victoria magistral. Tú esto te lo encuentras por la calle y flipas. Chicos, esto ha quedado súper épico, pero no olvidéis que no solo vamos a hacer eso, vamos a pegar muchísimas más cosas por aquí. Me encanta cómo ha quedado. Me he tirado dos o tres horas haciendo este cartel, pero es que me encanta cómo ha quedado. Eso sí, las sustillas que nos va a pegar nuestro padre van a ser importantes. Y no olvidemos que tenemos aún muchísimas más cosas por pegar. Oh, se me va volando todo, se me va volando todo. Se me vuela, se me vuela. ¡Ah, socorro! Que se me va, que se me va, que se me va. Vale, chicos, aún tenemos muchísimas cosas por tunear en el coche. Las podemos poner por aquí, vamos, por todos lados, pero eso sí, quiero poner la mayoría de las partes aquí porque cuando mi padre salga de ahí, yo quiero que vaya a flipar, que vaya a ver. Hostia, qué coche más tuneado. Sí, sí, coche tuneado, pero hostia, bien pegado. Vale, yo creo que aquí, para que se entere que esto es Fornite, vamos a pegar el cartel de Fortnite. Esto va a ser una tremenda locura. Repito, lo más importante va a ser esta parte. Y de momento creo que me está quedando bastante bien, pero aún así quiero poner aún muchísimas más cosas por aquí. La Iconic, una de mis skins favoritas de todo el juego. Yo creo que puede pegar muy bien aquí. Una de las partes que yo creo que le puede molar y cabrear a la vez es la de cambiar, ¿cómo se llama esto? La matrícula. Esto no os estoy engañando, es oficial. Ya sacamos la matrícula y ponemos la mía. Ahí está, el coche de Artagame. En verdad, esta parte del coche tampoco vamos a necesitar llenarla mucho. La parte que quiero llenar más es la otra para que mi padre... Cuando salga, pues lo vea. Para no repetirme ahí, vamos a pegar esto y esto. Iconic. Dios, es que me encanta cómo queda. El capó del coche también quiero que esté muy decorado. Voy a pegar también unas pequeñas tiras para que con el viento no se vaya. El capó para mí es lo menos importante. Esta parte tiene que ser la crucial, la mejor. Con la victoria magistral y muchas más cosas que voy a pegar ahora. Chaval, es un coche. ¿Te imaginas que me atropella? Siempre me pasa lo mismo. Ahí está, la última figura de todo el coche. ¿Vale? ¿Oh, Dios mío. ¿Es todo esto?